Somos de la especialidad farmacia 4. En esta oportunidad el tema que nos toca tratar es el siguiente, comercio ilícito de medicamentos. El día de hoy también nos acompaña un representante de la Diremit, quienes nos han proporcionado todos los medicamentos que vemos aquí en la mesa. Aparte de eso, dentro del trabajo que realiza la Diremit, se encuentra todo este trabajo, de contrabando, de todas las cosas, de poder recomendar todos los medicamentos que están en mal estado, así como también los medicamentos de muestra médica, los que no cuentan registro sanitario, los que no tienen fecha de expiración, los que están mal fraccionados, los falsificados y aquellos que pertenecen al estado, como el MINSA y la Policía Nacional. También los medicamentos de procedencia desconocida. Todos estos medicamentos van a ser decomisados por la Diremit, quienes se encargan de este trabajo, de control sanitario.